Esto me está empezando a gustar y ya no me puedo controlar Que esto sea eterno, que no termine esto Sé que el tiempo está pa' gastar y conmigo lo quiero usar Apaguemos el celular, igual nadie nos puede llamar Contigo quiero de todo, que no me controlo, tú me dejas bobo No sé cómo llegaste, pero me alegraste el día Hace poco no te conocía, que ahora forma parte de mi vida Y quién lo diría, eso solo a mí me gustaría Ven, 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 atrévete, yo sé que tú quieres Dale, acércate, yeah, yeah, que ya mismo se acaba el tiempo Tú eres esa estrella que es difícil de alcanzar Y gracias a este lugar ahora tú estás acá Baby, acércate a mí, quiero fluir, pégate a mí Inimaginable es esto Y ahora que te tengo Tú eres para mí, yo soy para ti Te hago melodías Lo que me decías cuando me escribían Me pedías que esté contigo todo el día Ya no aguanto las ganas de poder bailar contigo Baby, contigo, cordy, no quédate aquí conmigo Contigo es diferente, ya no me siento tan solo Disfrutemos del presente y olvidémonos de todo Ven y acércate a mí Y no sé qué perfume tienes Pero tiene unos poderes que me atrae hacia ti Esa chica llegó de la nada y ahora es mi todo Desde el primer momento vi que brillaba Y esta vez no jodo, y esta vez no jodo Contigo quiero de todo, que no me controlo Tú me dejas bobo, yeah, yeah No sé cómo llegaste, pero me alegraste el día Hace poco no te conocía Y ahora forma parte de mi vida Y quién lo diría Que eso solo a mí me gustaría Ven, 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 ven Dale, atrévete Yo sé que tú quieres Dale, acércate Yeah, yeah Que ya mismo se acaba el tiempo Oh, oh 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 Oh, yeah